Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Comienza cada programa recordando el elogio de la Santa Sede al Vía Lucis, que son catorce estaciones de la vida gloriosa del Señor, que al mismo tiempo que recordamos la resurrección, recordamos también y revivimos nuestro botismo, que es la resurrección, el paso de la muerte del pecado a la vida de la gracia. Y así como la pasión es la primera parte del misterio de Cristo, la segunda parte también importante es la resurrección. Por eso, mientras que hay un Vía Lucis, también es bonito que haya un Vía Lucis como se está extendiendo en la Iglesia. Además, recordamos, como dice el elogio del Papa, por el año, la Santa Sede, el año 2001, que el dolor no es el final de la vida. La meta del hombre es la liberación, la alegría y la paz. Bueno, pues amigos, en este programa de hoy vamos a tener en la primera parte la decimotercera estación, en la segunda parte la decimocuarta y al final resumimos, leemos de nuevo los títulos de las estaciones, leemos las oraciones que encabeza cada estación y luego también las coprillas. Ahora, pues, hacemos un resumen de las coprillas que se han ido haciendo en el final de cada estación. Damos gracias a Dios por esta edición de Vía Lucis a través de Radio María y que Dios bendiga siempre a Radio María y a todos los radio oyentes de todo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la mañana de resurrección, caminan al sepulcro donde está el Redentor. Se preguntan al marchar, ¿quién moverá? ¿Quién abrirá la tumba? ¿Dónde está el Señor? El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, 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 aleluya. En la mañana de resurrección, vivimos la esperanza de un futuro mejor. Ser testigos del Señor, exige cambiar, exige luchar por un mundo de justicia y paz. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Amigos, estamos ya en este quinto programa del Vía Lucis. En la primera parte vamos a leer, a comentar la decimotercera estación. En la segunda parte vamos a hacer la decimocuarta y al final tendremos un resumen. Pero ahora es la decimotercera estación. Jesús resucitado, pueden aprenderlo y repetirlo. Jesús resucitado asciende al cielo. Lucas 24, 50, 53. Leo, Leo, pero al leer escucho. Radio María, atentos, está hablando Dios. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Acabamos de oír a Dios. Y nos metemos en la escena porque somos contemporáneos de los hechos gloriosos. Que superan el tiempo y el espacio porque están en todo tiempo y espacio. Ahora mismo en Radio María estamos como en Betania en aquel momento. Y vemos que Jesús levanta sus manos. Sí, sí, ahora mismo con la fe podemos ir imaginándose a manos de Dios que está sobre cada uno de los oyentes de Radio María. Y nos bendice. Hace un gesto de bendición. Y mientras bendecía, de pronto se separó de ellos. Es decir, que el mismo que están viendo, han visto y están viendo, ahora no se deja ver, pero sigue existiendo. Existiendo, y lo vemos con la fe. Y lo bendecía. Y se fue llevado al cielo. Ellos se postraron. Jesús. También cada uno en su corazón. Ahora mismo con Radio María. Nos postramos. Nosotros adoramos. Bendecimos a Cristo por su encarnación, por su pasión y muerte, y por su resurrección. Nos postramos. Es una maravilla. Es un favor. Es una salvación. Nos postramos. Y nos postramos ante cosas maravillosas, de arquitectura, de la naturaleza. Pero la mayor maravilla es Cristo resulitado. Y lo que hizo la cabeza, que es Él, será también para nosotros. Y luego volvemos a la vida diaria con gran alegría. Luego, meditando este dialucis, todos volvemos a la vida diaria con gran alegría, porque ya tenemos la iluminación de un don de fe, de creemos sin dar Cristo, que nos lleva a la salvación. Y estaban siempre en el templo, bendiciendo a Dios. Sí. Bendecir es como el respirar. Me ha salido bien esto. Bendigo a Dios. Enveo a una persona que pasa. Bendigo a Dios. A los mendigos, les digo yo alguna vez, mira, si alguien te da, te das gracia. Si alguien no te puede dar, o no tiene, o no puede, bendícelo. Sí. Y a uno que vendía libros, bien, si alguien no te compra, lo que sea, pues tú le saludas y lo bendices. Y uno que estaba impedido, yo, a todo el que paso y veo, le bendigo. Sí. Nosotros emanamos amor, alabanza a Dios y bendición a Dios y al prójimo. Bueno, Jesús, antes de que te vayas, en Radio María te hacemos esta entrevista sencilla, y te pregunto, ¿me puedes dar hoy a mí y a cada uno de los radio oyentes de Radio María, ahora? ¿Me puedes dar hoy a mí tu bendición? ¿Cómo se la dice en aquel momento a tus discípulos? Antes de tu subida a la de Radio Padre, es una pregunta indirecta, Jesús. Tú respondes antes que te pregunten, porque tú mismo haces la pregunta. Y porque tú haces en nosotros la pregunta, es porque quieres darnos lo que te vamos a preguntar. Bueno, dilo a tu manera, o si quieres, usa mi pequeña palabra a través de Radio María. Yo estoy sentado a la derecha de mi Padre y vuestro Padre. Dios es mi Padre y Dios es también vuestro Padre. Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. Señor, nos das una llave poderosa. Dale a la llave, hermano, hermano. Sigue hablando Jesús y yo lo en tu nombre. Y mi bendición personal es, a ver, dila, Jesús, repite la frase. Y mi bendición personal es que yo vivo en ti con el Padre y el Espíritu Santo. Oye, Señor, somos morada de la Trinidad. Sí, sí, sí. No estamos vacíos. Nadie está solo. Todo el mundo está lleno. Si tiene a Dios, está lleno. Si no tiene a Dios, está vacío. Señor, que nadie esté vacío, que nadie esté solo. Físicamente, pues, estamos solos muchas veces. Y aunque haya muchos, el ser humano está solo. Porque si no está lleno de Dios, está solo aunque haya mucha gente. Sí. Sigue Jesús. En ti tenemos nuestra morada hasta el día en que donde yo estoy ahora estéis todos conmigo para siempre. Bueno, Jesús, he puesto en mi boca una palabra tuya, pero tú sabes decirla en todos los idiomas a todos los oyentes. Y si alguno no tiene alguna disminución auditiva, no hace falta que se entere, porque Dios puede directamente saltarse todas las dificultades. bien, Jesús, y ahora quería, Jesús, en este encuentro contigo, en la decima tercera estación del Vía Lucid, quiero una oración comunitaria. Sí, después de cada una de las peticiones, todos podemos repetir esta oración. Jesús, siempre estás con nosotros. A ver, repita. Jesús, siempre estás con nosotros. Y ahora, una primera petición. Señor Jesús resucitado, en directo contigo. Sí, porque te has hecho hombre y hermano de todos. Hoy te decimos, Jesús, siempre estás con nosotros. Adelante. Jesús, siempre estás con nosotros. Hago una segunda, una segunda petición, Jesús. El que pide, recibe. El que no pide, también recibe, pero no sabemos cuándo y cómo, pero hay que obedecer a Dios. Pedid y recibiréis. Bueno, pues pedimos, Señor Jesús resucitado, porque llevas escrito en tu corazón los nombres de todas las personas del mundo entero y de los oyentes de Radio María en este momento, hoy te decimos, Jesús, siempre estás con nosotros. Bueno, permíteme, Señor, otra pregunta. Señor Jesús resucitado, porque está siempre con nosotros de muchas maneras, bueno, de muchas maneras, en la Eucaristía, en la jerarquía, el Papa, los obispos, los sacerdotes, en todo bautizado, en todo ser humano de alguna manera, con tu luz, tu gracia y tu fuerza, y en la medida que participa de los sacramentos, bautismo, confirmación, Señor, a la manera que cada uno puede, tú estás de muchas maneras, pues hoy te hacemos esta petición, Señor Jesús, porque estás siempre con nosotros de muchas maneras y ahora mismo, a través de Radio María, hoy te decimos, Jesús, siempre estás con nosotros. Permíteme, Jesús, una oración poética, popular, sencilla, que oramos juntos, gozando, repitiéndola, porque no somos espectadores, somos actores, estamos presentes, como dice Ignacio, nos hacemos presentes en la escena que contemplamos, bien sea con una escena de la vida terrena o de la pasión, sino también en la vida gloriosa, nos hacemos presentes, pidiéndole, una y otra vez, que nosotros nos gocemos de tu gozo y que cada día te conozcamos más, te sigamos más y te amemos más, sí. Y entonces, ahora, esta radio popular repitan, por favor, Señor, que has bajado, Señor, que has bajado, sí, sí, has venido y no te has arrepentido, Señor. A uno le preguntaron si se arrepentía de haber nacido, no, no, que nadie se arrepienta de haber nacido porque ha bajado Jesús, porque antes también habíamos bajado nosotros y nos, Él es el que nos hace bajar a nosotros a este mundo. y ahora, dejas el suelo, sí, decías tú, comíde que yo me vaya para que Dios envíe el Espíritu Santo, que es el que va a hacerme presente de una manera, de una manera distinta en todas partes. Y ahora, deja el suelo, siempre tienes las llaves, repetimos, siempre tienes las llaves de la tierra y del cielo. Se me ha dado poder en el cielo y la tierra, pero un poder de amor y servicio para salvarnos a todos. Gracias Jesús. Y ahora al final de esta pasión décimo tercera, Jesús, resucitado, asciende al cielo, hacemos cada uno una petición. Señor, Jesús resucitado, resucítame. Dentro de momentos pasamos a la segunda parte de este programa de hoy. Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta ¿Quién quien moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer? La tumba está vacía y pregunta un hombre si él se lo ha llevado en la llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuní se ha arrodillado a los pies del que dijo buscad buscad y encontraréis él la envía pedile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis. Rabuní se ha arrodillado se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Catequesis en familia ejercicios espirituales en familia digo muy yo les saluda estamos ya en la última estación decimocuarta de este Vialucis se titula así la estación decimocuarta decimocuarta estación pueden repetirlo por frase Jesús resucitado Jesús resucitado envía su Espíritu Santo envía su Espíritu Santo a María y a los discípulos Hechos de los Apóstoles 2 1 al 13 Leo y oigo a Dios al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente se produjo desde el cielo un estuendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados vieron vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo al oírse este ruido acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua estaban todos estupezactos y admirados diciendo no son galileos todos esos que están hablando entonces ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? entre nosotros hay partos medos elamitas y habitantes de Mesopotamia de Judea y Capadocia del Ponto y Asia de Frigia y Panfilia de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene hay ciudadanos romanos forasteros tanto judíos como prosélitos también hay cretenses y árabes y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua estaban todos estupefactos y desconcertados diciéndose unos a otros ¿qué será esto? otros en cambio decían en son de burla están borrachos bueno Señor Jesús acabamos de oírte en la palabra que escuchamos y ahora te hablamos y tú nos escuchas porque cuando hablamos y rezamos el que escucha eres tú que nos da la misma pregunta que te hacemos bueno Jesús es la despedida estación de despedida tu vida terrena terminó en la cruz luego a 40 días te apareces a los apóstoles y luego ya te despides de ellos con el envío del Espíritu Santo a tu madre María y a los discípulos bueno pero esa cantidad de gente inmensa de todas partes de los que hay bajo el cielo de todos los pueblos que hay bajo el cielo se refiere ya esta narración a toda la humanidad que somos coetáneos de esta concesión del don del Espíritu Santo que va a continuar la presencia viva sanadora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en vida terrena breves años ahora lo va a hacer por su Espíritu Santo en todos los que acepten el don y quieran admitir el don del Espíritu Santo bueno Jesús una pregunta que confirmanos en lo que ahora te pregunto y te digo nos envías Jesús recitado a tu madre y a los discípulos de todos los tiempos y también a cada uno de nosotros ahora mismo nos envías tu Espíritu Santo y para qué para que cada uno sea la prolongación en el tiempo y en el espacio como el salmiento prolonga a la vida prolongación de tu vida de tu pasión y tu resurrección para qué para que la gloria de Dios en los cielos y la paz a los hombres que ama al Señor sea grande y verdadera como cantaron los ángeles en tu nacimiento a los pastores Jesús tú te conduciste continuas tu vida ¿cómo? Continúas certificanos de lo que acabamos de leer y pedir de que tú continúas por tu Espíritu Santo bueno habla tu Señor a cada uno confirma esta concesión de Espíritu a todos dilo tú sí el Espíritu Santo continúa mi misión bueno dilo tú otra vez Jesús que yo me lo aprendí y radio oyentes lo sepan sí el Espíritu Santo continúa mi misión a través de la iglesia la iglesia tiene una estructura visible jerárquica el Papa los obispos los sacerdotes los párrocos tiene también una estructura de animación que es todo el pueblo de Dios el pueblo de Dios lo constituyen los servidores el Papa los obispos los sacerdotes las congregaciones religiosas todos somos servidores luego es una estructura de servicio y de amor no de honor aquí no hay grados de excelencia sino todos tenemos la excelencia de ser de Dios siempre de Dios todo de Dios solo de Dios y sobre todo cuando estamos retirados ya somos templos de la eternidad luego tú nos dices que sí que a través de la iglesia das el don del Espíritu Santo para la salvación eterna de en cada uno de toda la humanidad y que cada uno sepa un dilo dilo y que cada uno de los oyentes ahora mismo a través de Radio María sí sí haces propia Jesús esta palabra sí la tomas como tuya sí ya me dijo una vez un sacerdote un misionero mira todo lo que haces de buena voluntad lo toma Dios como propio pues yo me animé a decir lo que sabía y podía y lo que estoy diciendo ahora con palabra humana que se transmite por Radio María es una palabra que Dios bendice como bendice todas las palabras de todo ser humano y más las que salen con una radio que tiene tanta densidad de sabiduría divina sí cuando hay humildad decía un santo pues hay vitrina sabiduría bueno pues en esta respuesta que tú me estás dando que yo humildemente repito sí que cada uno sepa que yo soy vuestro amigo que cuento con cada uno y con vosotros y con cada uno y vosotros también contáis conmigo cuento con vosotros y vosotros conmigo bueno Jesús nos ha respondido y en tu nombre lo he comunicado pero tú sigues continuamente en cada uno con esa conversación familiar y enhorabuena a los que están llanitos de esa esa continua alabanza adoración agradecimiento para tomar fuerzas de ser de Cristo como Cristo hacer siempre el bien y en cada momento beber el cádiz de la pasión que nos corresponde para también continuar simultáneamente la resurrección de lo bueno que hacemos y la pasión redentora con la cruz de cada momento bueno ahora quisiera hacer una breve oración comunitaria responde a cada uno envía Jesús tu Espíritu Santo adelante envía Jesús tu Espíritu Santo primera petición Señor Jesús resucitado para estar llenos de amor a Dios y al prójimo hoy te decimos envía Jesús tu Espíritu Santo envía Jesús tu Espíritu Santo Señor Jesús para que el mundo sea una familia de hijos y hermanos hoy te decimos envía Jesús tu Espíritu Santo envía Jesús tu Espíritu Santo Señor Jesús tercera petición para la continua conversión de nuestros corazones repito porque no para que sea verdadera tú la petición para la continua conversión de nuestros corazones y que tú seas todo en todos hoy te decimos envía Jesús tu Espíritu Santo envía Jesús tu Espíritu Santo y ahora tengo una oración popular y a veces entera y luego la comentamos ya no tengo sed de lo malo si tengo hambre de lo bueno porque tengo en mí una fuente de amor alegría sin veneno bueno Radio María estoy terminando el Vía Lucis en esta décima o cuarta actación Jesús resultado envía su Espíritu Santo a María y a los discípulos pues termino con esta coprilla que tú puedes asimilar ya no tengo sed de lo malo tenemos sed de lo malo no puedo pasar eso sí amo una sed quítame la sed si tengo hambre de lo bueno dame hambre de lo bueno que si no tengo hambre es que no estoy sano ni bueno y luego porque tengo en mí una fuente de amor alegría sin veneno y ahora terminamos cada uno viviendo de corazón al final de esta décima cuarta actación dando gracias a Dios por Radio María y por este programa de Vía Lucis transmite cada uno esta invocación Jesús resucitado resucitame Jesús resucitado resucitame y que Dios bendiga a todos y a Radio María en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Catequesis en familia ejercito espiritual en familia Diego Muñoz le saluda estamos ya a la tercera parte de la decimocuarta estación del Vía Lucis bien como ya hemos meditado las catorce estaciones ahora en esta tercera parte del quinto programa de Vía Lucis voy a hacer lo que se llama leer los títulos de las estaciones y luego a lo mejor también si da más tiempo pues las oraciones repitan cada título de la eso para familiarizarse con los contenidos primera estación Jesús resucita repita Jesús resucita y conquista la vida verdadera y conquista la vida verdadera segunda estación María Magdalena María Magdalena Pedro y Juan Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío contemplan el sepulcro vacío tercera estación Jesús resucitado Jesús resucitado se aparece se aparece a María Magdalena cuarta estación las mujeres anuncian a Jesús resucitado las mujeres anuncian a Jesús resucitado quinta estación Jesús resucitado se aparece en el camino de Maús Jesús resucitado se aparece en el camino a Maús sexta estación Jesús resucitado es reconocido al partir de Can Jesús resucitado es reconocido al partir de Can séptima estación Jesús resucitado se aparece a los discípulos en Jerusalén Jesús resucitado se aparece a los discípulos en Jerusalén. Octava estación, Jesús resucitado da su paz a los discípulos y el poder de perdonar pecados. Novena estación, Jesús resucitado refuerza la fe de Tomás. Jesús resucitado refuerza la fe de Tomás. Décima estación, Jesús resucitado se aparece en el mar de Tiberíate. Décima estación, Jesús resucitado confirma a Pedro en el amor. Décima estación, Jesús resucitado envía a los discípulos. Décimo tercera estación, Jesús resucitado asciende al cielo. Jesús resucitado enciende, asciende al cielo. Décima cuarta, Jesús resucitado envía a su Espíritu Santo a María y a los discípulos. Jesús resucitado envía a su Espíritu Santo a María y a los discípulos. Bueno, pues hemos hecho de un modo breve esta enumeración. Con el tiempo, yo cuando empezaba a predicar el Vía Cruz, el Vía Cruz sí llevaba un papelito para saber en los discípulos. Ya lo he predicado tantas veces que ya me lo sé de memoria. Pues también esto alguna vez se puede memorizar y ya está. Pero ahora vamos a hacer otro recorrido que es oración. Como cada estación ha tenido una oración en breve y para saber que se puede tener oraciones breves. Primera estación, repita, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Segunda estación, Jesús resucitado, resucítame. Jesús resucitado, resucítame. Tercera estación, Cristo ha resucitado. Pues no podamos escuchar esa oración. Cuarta estación, ha resucitado al Señor. Son frases cortas, dicen casi lo mismo, pero es que hay tantas maneras de hacer la oración, la misma oración. Quinta estación, danos hambre de servir a los hermanos. Alguno hay que repetirlo un poco más, de verdad, dame hambre de servir a los hermanos. Sí, sí, Cristo vino a servir. Sexta estación, Señor, danos vida de paz y amor. Bueno, con dos pies se anda mejor, paz y amor. Séptima estación, Señor, contigo podemos todo. Contigo podemos todo, eso bueno que bebimos y él quiere darnos. Octava estación, Jesús inflama nuestro corazón con amor, hermano. Pega fuego, Señor, incendia, incendia nuestros corazones, que no haya apatía, desinterés y desecho. Novena estación, como tú, Jesús. Esto casi la canto, ¿eh? Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, Jesús. Pues sí, como tú, María. Sí, estamos en Radio María y María es camino para Jesús. Jesús vino al mundo por la Virgen María y nosotros vamos a Jesús por la Virgen María, como tú, Jesús, como tú, María. Otra breve oración, décima estación. Jesús, eres el Señor de todos y de todos. Señor, que no se me olvide que eres la segunda persona de la Santa Inmateria, que antes que hubiera nada existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tan lleno de gozo que querían hacer seres inteligentes como los ángeles y seres humanos con cuerpo y alma para poder llevarlos a la dignidad en el gozo infinito de su gloria. Bueno, pues, Señor Jesús, eres el Señor de todos y de todos. Un décima estación. Jesús, quiero ser tuyo y de tu iglesia. Amigo de Jesús, amigo de la cabeza que es Cristo y amigo del cuerpo que somos la iglesia, todo el mundo. Bien. Un décima, duodécima estación. Gracias, Señor, que has venido. Gracias, Señor. No te has arrepentido nunca de dar la vida por nosotros y darnos la vida que tú quieres, eterna, en el cielo. Décima, tercera estación. Jesús, siempre estás con nosotros. Siempre estás con nosotros. Cumple tu palabra. Nosotros estamos con Él unas veces más o menos, pero tú siempre nos fallas. Y tú cumples tus promesas de presente y de futuro. Bueno, décima, cuarta estación. Envía Jesús, tu Espíritu Santo. Bueno, y las coprillas, ¿qué? Las coprillas populares o oraciones poéticas. ¿Queréis que repasemos alguna? A ver. Primera estación. Señor Jesús resucitado, dame tu Espíritu Divino, deja vacío mi egoísmo y todos sepan que Dios vino. Segunda estación. Gracias, Señor, por la vida y por la resurrección. Que no se apague el amor y danos hoy tu bendición. Tercera estación. Cristo ha resucitado. Alegria y paz, hermanos. Que nadie se canse de hacer bien con sus manos. Cuarta estación. Jesús vive en todos. Todos viven por Jesús. Alegría, hermanos. Justicia, amor y luz. Quinta estación. Danos hambre de servir a los hermanos. Aquí hay la coprilla de San Juan de Navidad. Milagro, milagro, cierto. Soberano y muy divino. Que en forma de pan y vino viene a nosotros encubierto. Sexta estación. Nunca corazón vividor. Lo repito. Nunca corazón vividor. Porque para vivir mata. Siempre corazón redentor. Que a la cruz se ata. Atados a la cruz. Como la cruz se ata a nosotros. Y atados a Jesús cautivo. Para que no nos soltemos de él. Bueno, séptima estación. No quiero ser un salmiento seco. Para ser echado al fuego. Yo quiero amarte hoy. Y no dejar nada para luego. Octava estación. Jesús, inflama nuestro corazón. Con amor a los hermanos. Bueno, he leído la oración. Voy a leer la estación. La coprilla. La canción. Jesús, pon en mi corazón una chispa de tu amor. Quiero ser testigo tuyo. Y de Cristo, buen olor. Luego, aquí, la novena estación. Como tú, Jesús. Cántaro lleno es el pobre. Vacío se queda el soberbio. Creo en ti, Señor Jesús. Que no creo sin verlo. Décima estación. Jesús, eres el Señor de todos y de todos. Señor, para pescar y salvar. Hecho las redes en tu nombre. Yo no soy el que pesca. Tú sí salvas a tu nombre. Un décima estación. Cristo sí. Iglesia también. Repito, por favor. Cristo sí. Y le sé también. Gracias por tu mediación. A través de tu iglesia nos da la salvación. Tu décima estación. Pier. Esta me la sé de memoria. Pier rápido. Te pido para darte a conocer. Millones no te conocen y esto no debe ser. La rezo contigo ahora mismo y con todas. Radio María. Me quedan dos coprillas. Décima. Décimo. Tercera estación. Señor, que has bajado y ahora dejas el suelo. Siempre tienes la llave de la tierra y del cielo. Décima cuarta estación. La coprilla. Es. Ya no tengo sed de lo malo. Gracias, gracias. Que me has quitado la sed de lo malo. Gracias. Si tengo hambre de lo bueno, dame hambre. Y al que tiene hambre le sienta bien la comida y está vivo. Porque tengo en mí una fuente de amor, alegría y veneno. Bueno, señor. Me estoy ya terminando el programa quinto de Día Lucis. Prácticamente se me ha llenado el tiempo de esta tercera parte. Nada más que dar gracias a Dios por su benevolencia. A todos vosotros por vuestra comprensión. A la dirección y colaboradores de Radio María. Y a todos nos conceda al Señor su bendición y su paz. Seguimos siempre atentos. Y por propagando y viviendo el manantial de gracia que nos viene por la radio de la Virgen de Radio María. Y por este programa que quiere ser también un servicio de paz y de gracia para todos. Esta vez con el Día Lucis. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz. ¡Gracias!